Música Decía un amigo muy querido que cuando el tiempo estaba demasiado frío en esta zona era por culpa de los chilotes Yo le preguntaba, bueno, ¿qué tienen que ver los chilotes si estamos tan lejos? Simplemente decía que se ponen todos a su lado para acá y nosotros nos congelamos Y parece que los chilotes han aumentado la población o estaban con muchas ganas porque esta semana ha estado heladísima Casi, casi pensamos que vamos a ver algún pingüino caminando por las calles de San Javier o por cualquier calle de la región del Maule Claro que es una exageración, pero el frío parece que realmente amerita este comentario Y cuando hace frío, obviamente hablamos de combatirlo de alguna manera Y es donde entra inmediatamente el tema de la calefacción Una situación que en esta época del año es altamente compleja Porque hace quitar, no solamente a quienes estamos padeciendo la ventolera que nos están enviando los chilotes, sino que también hace quitar los funcillos Por supuesto, en estos últimos días el aumento del precio de los combustibles ha sido altamente notorio Lo que nos lleva a hablar de la economía de la región del Maule Estamos bien, estamos mal, estamos más o menos El Maule Sur sigue siendo la parte pobre de la región Esto y otros temas más que estaremos abordando dentro de un instante con Don Iván D'Amino, que es el Ceremi de Economía del Maule Así comienza otra edición de Canal Ciudadano Y estamos de vuelta con ustedes para conversar de las cosas que a usted y a nosotros nos preocupan Y sin duda, el tema de la economía es una materia bastante árida que a muchos nos queda bastante grande El poncho también para entenderlo Pero, de una u otra manera, innecesariamente, nos afecta a todos Si al país le va bien, dicen que a todos nos va bien Si a la región le va bien, a todos nos va bien O malo que siempre reclamamos Porque si al resto le va bien, a mí no me va tan bien ¿Hay un problema de economía? A lo mejor Y eso solo vamos a preguntar a Don Iván D'Amino Que es Ceremi de Economía del Maule Recientemente asumido Y que lo invitamos a continuación A tomar asiento en este sillón Destinado a la buena conversa Ceremi, un gusto y asiento Muchas gracias Bueno Ceremi, me imagino que es una responsabilidad bastante grande De hacerse cargo de la Seremia de Economía De una región que, de acuerdo al censo, es una de las más grandes del país En cuanto a habitantes Por lo tanto, también los problemas son cada vez mayores ¿Cómo viene la mano? Bueno, efectivamente hemos asumido una tremenda responsabilidad Déjeme contarle que hace muy poquito Hemos cumplido dos meses en la instalación de gobierno Y pareciera que lleváramos muchos años La verdad que la agenda no ha parado Estamos todos los días, todas las semanas Haciendo reuniones, recorriendo la región Levantando información También conociendo lo que se hizo Rescatando las cosas buenas que se hicieron Y por supuesto que proyectando Lo que va a ser el programa de gobierno Bueno, para que finalmente El resultado final de lo que queremos Es que a las familias les lleguen Las bondades de vivir en sociedad De vivir en esta comunidad De vivir en la región del Maule Y de, bueno, que las familias prosperen Y que, entre todos, empujemos este carro De lo que me toca ver a mí hoy día Que es la cartera de economía Bueno, me parece bien interesante La postura que ha asumido la nueva administración Respecto a ser menos agresivo Frente a sus predecesores Una forma diferente de enfrentar la política Como ha sido en forma tradicional De los últimos 30 años, más o menos En que siempre era darle Bueno, digamos, no, fue más bien En los últimos años En que había que darle como bombo en fiesta Al que había dejado el cargo O sea, tenía todas las culpas del infierno Hoy día ya se ha llegado a una postura Un poquito más sensata, más madura De asumir que el país no se construyó Con la llegada del gobierno anterior O lo anterior, sino que se va Es la suma del trabajo de muchas personas Se hayan equivocado o no Pero es la suma Bueno, yo creo que el presidente Ha marcado la pauta De lo que significa esta nueva forma de gobernar Efectivamente, para lograr la gobernabilidad No solamente hay que instalar de forma muy Con mucha energía Lo que es el programa de gobierno Porque tenemos el deber De darle cumplimiento a la ciudadanía De lo que eligió La ciudadanía se pronunció fuertemente A través de las urnas Y eligió al presidente Piñera Porque eligió un programa de gobierno Pero lo que no significa Destruir todo lo que se había hecho No creemos que todo lo que se ha hecho Este todo pésimamente mal Y así lo ha marcado el presidente Piñera Con los proyectos de ley que está iniciando Donde las mesas de trabajo Para lograr también el consenso En todos los sectores Para llevar adelante la reforma Y la agenda legislativa Que estamos implementando La misma situación pasa en la cartera De economía, fomento y turismo Se está revisando lo que se hizo Las buenas cosas se están dando continuidad Las cosas que se hicieron mal Que por supuesto hay cosas que se hicieron muy mal Por eso venía la economía como venía Y es un desafío tremendo Sacar adelante el programa de gobierno Pero también logrando los consensos Vamos a hablar quizá más adelante Del pago oportuno Que es un proyecto de ley Que venía de la administración anterior Que nosotros tomamos ese proyecto Hicimos las consultas pertinentes Enriquecimos ese proyecto Y se mejora Y por supuesto que se le da continuidad A una forma, a un nuevo estilo de gobierno Sería mi pareja A irlos conociendo un poquito más ¿Usted es maulino? Sí O radicado acá en la zona Sí, de Talca Ya estuve los últimos cinco años Trabajando en la municipalidad de Parral Administrador municipal Ingeniero comercial de profesión Tengo un MBA Tengo dos estudios de diplomado En gestión pública regional Cuando recién egresé de la universidad Me encontré con el tremendo desafío Y entiendo mucho a todos los que egresan Con la falta de oportunidades Y las oportunidades que había Donde se exigía experiencia Entonces entra en un dilema ¿Qué hago? Y la oportunidad estaba en Santiago La oportunidad era migrar Pero dije, no Yo me quedo en la región Me quedo en la región Y me inicié en el sistema público Tuve experiencia en el sistema privado Pero me inicié en el sistema público Trabajando en municipalidades Y la verdad es que No me arrepiento De esa decisión que tomé Y es una decisión Que estamos trabajando Y hoy día también Desde nuestra cartera Que los jóvenes Se queden en la región Que los jóvenes Se queden en las comunas Estamos viendo Que muchos Por falta de oportunidades Están migrando De sus comunas de origen Y vamos envejeciendo Las comunas Es un desafío también Como gobierno Lograr quebrar Ese índice Y que ojalá Aquellas comunas Que están envejeciendo Las fortalezcamos Sobre todo Con lo que es La puesta en valor Del sector rural De la vida en el campo Y también Con un pilar fundamental Para la región Que es el turismo El turismo Yo creo que es Un potencial tremendo Que tenemos Porque hay lugares Maravillosos En la región De Maule Y es un potencial Tremendo Para quebrar La estacionalidad Del trabajo Para diversificar Las fuentes productivas Y para que los jóvenes Retornen a sus comunas Con el aprendizaje De la enseñanza media De la enseñanza técnica De la enseñanza profesional Vuelvan a sus comunas A emprender En turismo Y a revitalizar Algunas comunas Preciosas y hermosas Que lamentablemente Están envejeciendo Bueno, me parece muy interesante El alcance que realiza Respecto a la gente joven Y tratar de retenernos A la buena Sí En las comunas En las provincias Y estaba recordando Justamente Esos antiguos avisos Que aparecían generalmente En el Mercurio Se busca Jóven profesional No mayor de 25 años Pero con 5 años De experiencia O sea, era un contrasentido Terrible Que al final dejaba Todo el mundo Fuera de combate Y lo otro Que también Ya Comenzó Hace bastante tiempo Que ya a los 35 40 años Entonces también Quedaba fuera del mercado Es una situación Que es bastante extraña Sobre todo Cuando se busca gente Que tenga una alta preparación Pero que no se valora Definitivamente Lo que es capaz De realizar O no se le paga Ahora El tema Que me preocupa También mucho Y usted que vivió De alguna manera O trabajó a diario Por lo tanto Debe conocer muy bien La ciudad de Parral Conoce bien El Maule Sur Así es Pero es talquino Por lo tanto El corazón De alguna manera O la formación Es Del Maule Norte Y sabemos Que tenemos Una tremenda pugna Entre la gente Que estamos A este lado del río Con los que están Al otro lado del río Porque al lado de acá Sentimos como que Nos tienen ahí Un poco botado O sea Como que ha sido Históricamente El Maule Sur El gran olvidado De los gobiernos Efectivamente Yo si bien Estudié En Talca Y me siento Embajador De la Universidad De Talca Déjeme decirle Que viví un tiempo En Constitución Así que Conozco Conozco bien La comuna De Constitución Tuve una infancia Muy alegre Muy feliz En Constitución Estuve en mis últimos Cinco años Viviendo Trabajando Y el último año Viviendo en Parral Así que también Conozco la realidad De Maule Sur Estuve un tiempo También en Curicó O sea He conocido La realidad De varias comunas De la región O sea No le cuentan Cuentos del Maule Soy motoviajero Regional Hago turismo regional Entonces Si bien Estudié Y tengo Tengo raíces En Talca Conozco la región La he recorrido Por temas personales Que me gustan mucho He trabajado En distintas comunas De la región Y he logrado Conocer Las familias De cada comuna Entonces Yo conozco muy bien Cómo es la familia En Constitución Que tienen Otra forma de ser Tienen otras sensibilidades Producto del día a día Del mar Del tema forestal Que tan dañado Hasta hoy día Conozco La familia De Parral Conozco ahí A la alcaldesa A funcionarios municipales También conozco La lógica Más de la agricultura El trabajo Que se hace En la cordillera Los arroceros Y bueno Así En Curicó También conozco A familias De Curicó Y como viven Que tienen El sector Más industrial Entonces uno Con esa experiencia De vida Creo que hoy día Me permite Asumir este cargo Y ver La región Del Maule Desde una perspectiva Más amplia No tengo Ninguna atadura Con sectores No tengo Ningún prejuicio Tampoco con Ciertos emprendimientos O inversiones Sino que creo Que en el Maule Tenemos un tremendo desafío Que lo tenemos Que abordar Desde todas las aristas Entre todos Esto es una Gran familia Maulina Que tenemos Que empujar el carro Hay diferencias Perdón Pero estamos de acuerdo Que en ningún caso No estoy abusando De ser sectario Ni de estar privilegiando Nada De ninguna manera Si eso lo entendió Le pido mil disculpas No, no De ninguna manera Pero hay una realidad Que creo que es innegable El Maule Norte Está Mucho mejor posicionado Económicamente E industrialmente Pero Usted que pasaba El puente Maule Todos los días A lo mejor Se daba cuenta Que es un cambio Pero demasiado brusco Pasando solamente Terminando la comuna De Maule Llegamos acá Y es como Oye ¿Qué pasó? ¿En qué región estoy? O sea El tránsito fue Más despejado De repente De las industrias Que habían al lado Pasamos a puro potero Así es ¿Por qué? ¿Por qué el Maule Norte Creció? Si también se dedica A la agricultura Básicamente Y nosotros nos quedamos Tan rezagados Y no hablemos de cauquienes Coincidió perfectamente Y efectivamente Para allá iba Efectivamente El Maule Norte Concentró Primero Mucha inversión pública La capital regional Concentró Mucha inversión pública En desmedro De las comunas Del sur Efectivamente Desde el río Hacia acá Uno ve Ve cuando pasa por las ciudades Pasa por las comunas Que hay menos inversión pública Que hay menos industria Que hay menos desarrollo Eso está en los documentos ¿Ya? Yo creo que hasta Por cada Diez pesos Que se ponía En la capital regional O en la capital regional O en el Maule norte Se ponían dos O a veces Por momentos en el tiempo Hasta un peso En el Maule sur Y eso por supuesto Que en el tiempo Ha provocado Que el Maule norte Concentre El mayor desarrollo industrial Con las bondades Y los desafíos Que conlleva eso Y que en el Maule sur Se haya visto Más despojado Con altas cifras De desempleo Con menos desarrollo Con más migración De jóvenes Con menos oportunidades Para la familia Y con una sobrecarga También para Los municipios Bastante alta Sobre todo En el tema educación En el tema salud Y en el tema social O sea Seré Miquel Estaban tan equivocados Estaban tan equivocados Cuando hace como 15 años Más o menos Salieron los primeros parlamentarios Levantando banderas Dividamos el Maule Creemos En la región del Maule sur Parece que por allá va la cosa Ahora yo No estoy haciendo Una pregunta Que seguramente Yo vengo con otro Yo vengo con Unamos Unifiquemos La región del Maule Y veamos la región del Maule Como una sola Ya no Ahí lo voy a meter En apuro Porque es algo Que lo complica Pero hablemos De otras cosas Ya que necesitábamos Unificar Y hacer que La cancha Sea más pareja Hablemos De los instrumentos De financiamiento Que hay para los emprendedores Las pibes Y toda esta gente Que tiene ganas De pelearle la vida Y dijo algo bien interesante Que en lo personal Creo que todavía No le hemos sacado A lo suficiente punta En el lápiz Pareciera que el Maule Sobre todo el Maule sur Donde el gran potencial Que está todavía Sin explotar Es el turismo Y como Somos tan Cabezaduras Que no No la hemos agarrado Bien Bueno efectivamente Creemos que Quizá una de las debilidades Que tuvo El gobierno anterior Fue no haber tenido Un plan Un poco más Estratégico Y más fuerte Respecto al turismo Que es un desafío Que queremos enfrentar Porque yo Con la persona Que converse Yo creo que Coincidimos todos Y todos los colores Políticos De todos los equipos De fútbol Vamos a coincidir Que la región Del Maule Tiene potenciales Naturales Unos atractivos Naturales De punta a punta En toda la cordillera En toda la precordillera En toda la costa Tenemos lugares Naturales Bellísimos Para explotar De forma turística Claro En que vamos a trabajar Vamos a trabajar En el desarrollo En infraestructura Que hace falta En términos de turismo En arreglar caminos Llegar con electricidad Que se lleguen Los alcantarillados Que los emprendedores Puedan regularizar Sus emprendimientos En turismo Y en paralelo Potenciar La llegada De turistas Haciendo promociones Ya focalizando Promociones En Santiago Las comunas más grandes Donde están Los turistas hoy día Y también Promoción en el extranjero Hace poco El intendente Renovó Un convenio De colaboración Con la región De Borgonia Y uno de los temas Centrales Es potenciar El turismo Seremia Pero como se logra Hacer esto realidad O sea Su cartera Es economía Claro Lo miramos Como algo Global Pero más bien Lejano Al turismo A pesar de que es una empresa Fomento turismo Es una industria Es una industria Claro Pero De repente Como que notamos La ausencia De ser Natur De algo De algo Más fuerte A ver En términos más Fructóricos Como que Nos hace falta Salir a vender La mercadería La mercadería Como que la cacareamos Poco Como que No hacemos el boche Suficiente Para decir Aquí estamos Y no logramos Que llegue la gente Y cuando llega Está el otro problema Que el que llega Lo apaleamos Y lo espantamos Exactamente Ese es el diagnóstico Y efectivamente Tenemos que ir Por el lado De cacarear Cacarear efectivamente La bella región Que tenemos Pero además De salir a venderla Fuera Yo conversaba Con Gredios del turismo Para Es muy importante Que es que Los maulinos Nos creamos El cuento Y sepamos Las cosas Las bondades Que tenemos Porque muchas veces No nos creemos El cuento Y no sabemos El tremendo potencial Hay un tema Que hay que hacer Desde infraestructura Hay un tema Que hay que hacer Con los empresarios Que están dedicados Al turismo Y hay un tema Que tenemos que hacer Con la comunidad Uno cuando viaja A ciudades turísticas Que vienen hace muchos años Desarrollando el turismo Como en México Por ejemplo Tuve la oportunidad De estar en Ciudad de México Hace algunos años atrás Desde la señora Que tiene la panadería Hasta la persona Que maneja el taxi El vecino Todos hablan De las bondades Que tienen Su ciudad O su país ¿Los cuesta ser Emi Vender entonces Asumir esa Esa función De promotores Del turismo En la región Del Maule Y que estamos fallando Hay un problema De cultura Hay un problema De no creernos Que somos Que somos Realmente Un destino Valioso Y lo que me llamó La atención Usted me habló De turismo De cordillera Pero es cordillera Y costa Pero el grueso Del Maule Está aquí en el valle Y eso Tampoco lo promocionamos mucho También hay También hay bondades En el sector Están todas las casas patronales Están las viñas También hay mucho Que promocionar Y hacer que el turista Se quede Uno de los desafíos Es que el turista Se quede Más de dos noches Ojalá llegara Cuatro o cinco noches Que el turista Que no utilice La región del Maule Como un lugar de paso Hoy día Pasa el turismo Viene desde Santiago Y va al sur De Chile Y toma la región Del Maule Como un punto Donde descansa Unos días Y siguen caminos Hacia el sur Bueno El sur del Maule El sur de Chile Es la región del Maule Entonces queremos Que el turista Venga aquí Como destino final Ojalá como destino final Y puedan quedarse Cuatro o cinco noches Pernoctando Y conociendo la región Y estamos trabajando Fuertemente para eso Hay otro tipo De actividad económica En la región Que está relacionada Directamente con las pymes Donde de repente También el gobierno Es un comprador importante O sea Yo creo que mucha gente Sueña y se complica Por ser parte De Chile Compra Y están ahí Siempre al aguayte De las oportunidades Que está entregando El gobierno Pero el gran problema Sobre pago una pyme Sobre todo Cuando es chiquitita Es la liquidez Y ahí viene El bendito pago Bueno El gobierno Está pagando ¿Cuánto? 30, 60, 90 días Hoy día Ahí tenemos Una diversidad De servicios públicos Que tienen Pagos muchos A 30 días Pero hay muchos Que tienen problemas Sobre todos los municipios Fui administrador municipal Así que conozco Muy de cerca El problema Que tienen algunos municipios El municipio Fue el pagador Y tienen Algunos municipios Cumplen Hay una cartera De proveedores Que reciben su pago A 30 días Pero efectivamente Hay muchos proveedores Que entregan servicios A los municipios Y donde los municipios Se pueden demorar Hasta 120 días Y un poco más A veces En pagar esa factura Y eso es una complicación ¿Cómo? Los hospitales Están de las mismas También Los hospitales También O peor incluso Y podrían No conozco el detalle Pero podrían Tener situaciones Más complicadas De flujo de caja Que harían demorar Mucho más Los pagos Bueno, Serení Pero cuando Si yo le compro A usted Algún producto Si usted Quiere renovar la moto Dijo que la moto Quiero ¿Lo entendí? Y yo sé que de repente Dice vamos Por un modelito nuevo Pero para eso No me alcanza Para la BMW Que quiero Tengo que vender La Yamaha Y ahí ¿Qué pasa? Si yo le pago Ya, te compro La Yamaha Pero No pago La pago en cuotas Que me demoran En pagar Es lo mismo Que pasa con la economía O sea, el negocio Hoy día Lo que hemos detectado Por eso El primer mes De instalación El ministro nos dio Una orden El ministro Valente Nos dio una orden A todos los Seremis A nivel nacional Llegan a su región Y se juntan Con los gremios Se juntan con empresarios Se juntan con emprendedores Y hacen un breve diagnóstico No quiero un estudio No quiero que estén No quiero Un breve diagnóstico De cómo están Y le preguntan ¿Cómo están con este tema? Este tema Este tema Esa información La levantan en un acta La firman Y me la mandan Bueno ¿Qué hicimos con esa información? Que se recogió A nivel nacional Fue aportar Al proyecto Del pago oportuno Porque efectivamente Hay muchas Pequeñas Y medianas Empresas Que tienen Contratos O con empresas Grandes O con Son proveedoras Del estado Y efectivamente No les cumplen La fecha de pago Y cuando no les cumplen La fecha de pago Es un problema Gigantesco Para muchos Pequeños empresarios ¿Por qué? Porque No tienen caja Se les va Se les va El capital De trabajo En uno O dos Contratos A 30 A 60 días Seremi Pero estamos hablando Para que esta bicicleta No se tranque Esta modificación Este planteamiento Se está realizando Se está realizando Para la empresa privada Exigible A la empresa privada Al comprador privado O para la empresa pública Como gran proveedor Para todos A la empresa privada Las grandes empresas Y también para el sector Público Lo que ha dicho El presidente Que por efecto Del déficit fiscal Que hemos encontrado Al gobierno El sector público Va a tener Tres años Para ponerse al día Y efectivamente Esto es porque Por el gran déficit Entonces Una municipalidad Un hospital Que necesite La caja Para poder dar cumplimiento A la nueva normativa Que todavía se está discutiendo En el Congreso Es El monto es muy elevado Entonces El servicio público O El sistema público Va a tener Tres años Para ponerse al día Una vez que Salga la ley Y el reglamento Y la empresa privada Bueno Va a tener que ser De forma inmediata Y esto es Un gran alivio A los emprendedores Esto es un gran alivio Para Las pequeñas y las medianas Empresas Esto iguala Las condiciones Iguala la conversación Entre un pequeño Proveedor Y una gran empresa Esto viene A mejorar La relación Entre el sector Privado Y entre el sector Privado Y el sector público Un último Seremi ¿Optimista O preocupado Con el futuro financiero De la región del Mauro? Bueno Yo no sé A qué cámara A esta cámara Yo soy un hombre Muy optimista Lo que estamos haciendo Todos los Seremi Desde el gobierno regional Es crear un clima Es crear un clima Cuando queremos Una planta Que esté bonita Primero tenemos Que poner las condiciones Regarla Quererla Amarla Para que esa planta Florezca Sea una planta Así de generosa Eso es lo que queremos Para la región del Mauro Y ese es el ánimo El corazón Que le ponemos día a día Al trabajo Que hacemos desde el gabinete Porque aquí hablamos De economía Hablamos de cifras Números Parece algo muy tétrico Muy frío Pero no Le estamos poniendo Mucho cariño Mucho corazón Porque de eso De estas cifras Las podemos traducir En familias En la familia Que está En alguna comuna O en algún sector En la precordillera En la costa Preocupada Porque tiene que pagar Los medicamentos Que tiene que pagar La luz Queremos ese alivio Porque con crecimiento Podemos lograr Dos cosas muy importantes Lo primero Que es financiar Toda la política pública Mejor salud Mejor educación Mejor Todo lo que es Gestión pública La financiamos A través de Vía impuesto Con crecimiento Y con crecimiento También logramos Mejorar los empleos Las condiciones laborales El contrato La tranquilidad De tener un trabajo Por eso cuando hablamos De economía Y de crecimiento Finalmente De lo que estamos hablando Es de tener familias Más tranquilas Viviendo en la región Del Maule Con ese corazón Y con ese compromiso Ya estamos trabajando En el día a día Con mucha esperanza Yo lo escuche Serenis Y que lluevan Luevan Cantidades importantes De dinero En la región Del Maule Y si se carga Un poquito el chubasco Para el Maule Sur No vamos a quejarnos Para nada O hay que Serenis Consulta Dijo que era Motoquiero Sí Motoviajero ¿Y cuál es la chapa? ¿O no hay chapa? No, no hay chapa No, no ¿De ningún club? No, ningún club No Soy Bien solitario Y recorro De todas maneras Si los motoquieros Aunque sean Solitarios Siempre tienen su chapita Ya la firme Algunos secretos Solitarios tenemos Hoy será un día Para recordar Hoy será un día Para recordar Es el eslogan Que yo como Motoviajero Utilizo Porque creo que Todos los días Cada día Lo vivo Como si fuera Último Con la mejor esperanza Hoy será un día Para recordar Ese es el lema Que marca Mis viajes de moto Iván Tamino Nuevo Selemi de Economía De la región del Maule Selemi le agradecemos La gentileza De habernos acompañado Este rato La verdad Que quedaron Harto este martintero La invitación Queda inmediatamente Extendida Para que Cuando tenga un tempito Se acuerde de nosotros Y sigamos hablando Ya No tanto De la vista general De la economía del Maule Sino ya De algunos programas puntuales Porque se nos quedaron Afuera Por ejemplo Lo que es Levantar una zona Que fue altamente afectada Como es esta Producto de los incendios La economía en general Del Maule Sur Aquí hay harto Harto Tema Que conversar Así que La invitación Queda extendida Perfecto Puertas abiertas Y encantado De poder transmitir Toda la información Lo que estamos haciendo Que a veces es difícil Que hace el Cerem Dispuesto a venir a conversar Para que ustedes puedan Informarle a la comunidad Que ve el programa Que nos conozca Y que sepa En que En que gastamos El día a día Ya Así que Encantado de venir al programa Y si usted Quiere tener La televisión del futuro En su bolsillo Es bien sencillo Se llama IPTV Multiplay De TV Cabral En Comilla Puede llevar Canal 30 y toda La grilla De TV Cabral En Comilla En su teléfono celular Ahora si Lo que quiere Es que su televisor Se convierta En un televisor inteligente Fácil y bonito Tenemos el Deco Android Y si no Simplemente Lo puede aplicar En cualquier Smart TV IPTV Multiplay De TV Cabral En Comilla Solamente Nosotros Podíamos ofrecer La televisión del futuro Hoy día Prueba pausa Volvemos de inmediato Con más Canal Ciudad La televisión del futuro La televisión del futuro La televisión del futuro La televisión del futuro